Voy a saltar Monk Bien Agachaditos, tranquilitos No vale, digo, ¿eso es algo? No, yo he tenido miedo por un momento Ah, vale Digo, hostia, en principio Es para pasar, ¿no? Pero Empuja Esa es La verdad es que estoy Del estrés que me está pegando este fin de semana Me duelen los ojos What the hell is that, man? What the hell is that? Hola, disparos ¿Qué tal, crack? ¿Por qué sabes dos bichos? ¿Por qué somos dos niños? ¿Esto es un cebo? ¿Es algún tipo de cebo esto o algo así? Uy Este suena Esa que está más elevada Iba a sonar Iba a hacer alguna mierda ¡Ojo! ¿Otro niño? ¿Vamos a salvar un niño Cada Nivel Me está dando un poco de miedo Mira, está ahí al fondo, ¿no? Hay varios Me cago en la puta Se esconde La madre que os parió ¿Nos están intentando matar? Hijo de su ¿Cómo hacemos esto? ¿Me ayudas aquí? ¿Me ayudas aquí? Ah, hay un montón de trampas O sea, cada mierda de estas es una trampa Mira, es por aquí Eh, Barrack Si me haces un favor Explícaselo a disparos Un poco así por encima Lo que hayas visto tú Aunque, bueno Que no tiene mucho contexto Tampoco Aquí hay otra trampa Madre mía Casi me mata Es que con todo el estrés que llevo encima Ya es que ni me apetece explicar nada Tío Solo quiero jugar Y estar tranquilito Madre mía Que es que Me va a dar un chungo hoy, macho Entre hoy y ayer Yo me imaginaba Que esto es Es como un orfanato ¿No? What the fuck? Son de vaca ¿Quiniko te va a dar unчик? ¿No? El corazón ¿Qué pasa? El corazón Lo hay ¿Le corazón Por eso El corazón Decido Sho El corazón Pues bueno Si Barra no lo explica Yo lo explico Básicamente Esta es la segunda parte Ah vale Pues ya está Sí, sí Ahora Ya está O sea No se sabe mucho Del juego En realidad Simplemente Eso Que están los niños O sea Tú empiezas Y eres como un niño En el bosque Sigo un poco Supongo Porque es el mismo mundo Del primero Y es un juego Simplemente Que estás con el niño ¿No? La niña Perdón Y Es un juego En que tú vas Interpretando Vas entendiendo Cosas de la historia Según vas jugando Según vas jugando Según vas jugando ¿Vale? Y entonces Se sobreentiende Con el primer juego Así en plan Un resumido Que A los niños Por alguna razón Bueno Se los comen O sea Son comida Entonces crían A los niños Como ganado Los Hostia Que mal rollo Esto parece Del Freddy Este Crían A los niños Como ganado Se los comen Y no sé qué Y no sé Si los adultos En principio Son como Simplemente adultos O algo raro O si son una raza Diferente Si los humanos Están extintos Y solo quedan niños Y los otros Se los comen O algo así No No se sabe Exactamente Y bueno Este juego En principio Creo Que va por separado Tú empiezas Simplemente Que estás en el bosque Y estás huyendo Y te encuentras A un niño este Que está encerrado En una casa Entonces lo liberas También Y huís los dos juntos Vale Voy a necesitar Una llave Para que Bueno Ha estado durante Un buen rato Del juego Desde el principio Aquí hay algo Hostia Es como una clase Situo ¿Qué? Reculearon Se vuelve a llegar Me han pillado Dios Qué mal rollo, loco Pensaba que me daba tiempo Aquí Y entonces, pues eso Son como mini puzzles y cositas Vale, ahora no me ha visto Me cago en mi madre Dios, qué mal rollo No hay disparos, sí Déjame jugar, o sea, es la gracia del juego No me digas lo que tengo que hacer Ya lo veo yo Vale, se ha abierto eso Vale, disparos, gracias Vale, cuidado Ahora se viene la fiesta No sé cómo Cómo cojones no me ha visto, sinceramente Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Uy Dios que mal rojo! ¡¡Uuuh! ¡Vale! Gracias, disparos por la view No voy a haber sido Mira, otro de estos Ah, vale Hostia, no Lo he malentendido, pensaba que era Uno de los enanos, pero Tiene el mismo gorro Y yo lo iba a agarrar, ¿sabes? Necesito eso Ha, ha, fringao Hostia, no te han pringao, ¿no? Toma Toma Toma, hijo de puta Sí, la silla no hace nada La silla no hace nada, además Y la tengo que arrastrar Qué bien, qué bien visto Si veis que sí que me está costando y tal Entonces sí que lo podemos O sea, me lo podéis Recomendar y tal ¿Entras? Porque lo estamos como buscando juntos ¿No? Y tal La madre que la parió Vale Vale, y este el otro día Me enrollo un montón A la primera A la primera, chaval Joder Clínico Lo que el otro día Tardé 20 años Lo he hecho a la primera Y lo que el otro día Lo he ido a la primera Lo he hecho en unos Cuatro intentos, ¿no? Ah, sí, sí que entré Sí que entré Y aquí es cuando ya lo dejé ayer Porque es cuando se me Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya está hasta los huevos, ¿eh? La señora Dice, hostia, dos veces ya raretada Está castigando a alguien, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Ah, vale Tengo que tirar esto, ¿no? Va a poder pasar Y eso es que me estresa Entre la música Y el sonido del cuello Y mierdas Es como Yo sí que llega Abajo El puto cuello De mierda, ¿eh? Vale, vuelvo a la suya A rechinar Bien Bien Se está moviendo Y no sé si me gusta Un pelo Y no sé si me gusta Y no sé si me gusta Y no sé si me gusta Hostia Vale, vale Digo Me tendré que tirar ¿Cómo? Hostia Que puto susto me ha dado, ¿eh? Este juego es cine, macho Ah, 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 ah está ahí y sabe que estoy vale va a salir va a salir corriendo blasting como una vieja loca me voy a pegar un susto de la parra o eso no tengo que quedarme por aquí y hacer ruido de algo y a esconderme creo que es ¿no? no estoy haciendo mucho ruido probablemente estoy un poco cagado y no te voy a mentir no te voy a mentir vale necesito una llave para variar tocará ir arriba ¿a qué? la va a tener la profesora obvio ¿no? vale vale a ver ¿tendré que hacer algo ¿tendré que hacer algo con estas cosas ¿o qué? ahora son las 6 las 1, 2, 3, 4, 5 6 menos 10 vale una pregunta ¿yo aquí me puedo colgar? vale vale y voy a decir a lo mejor la idea era hacer ruido y la profe que acaba de venir hostia hostia pero al niño me la han matado oh ooooh 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 Que chungo we Mira el ojo este otra vez Se lo tengo que tirar, ¿verdad? Bueno, simplemente tengo que poner Cabezón Aquí Este es el de la reina Es para hacer una jugada de jaque mate Sí, ¿no? Sí Sí, sí Es una jugada de jaque mate Si no me equivoco Se lo pone arriba, mal Mal, mal, mal Mal Mal, mal, mal Sí, sí Es jaque mate Vale Necesito El rey ¿Cómo subo yo aquí? La otra pieza ¿Dónde anda? Ah, hay una afuera, ¿no? Ahora que me acuerdo Vale Vale Y esto en principio Debería yo ponerlo aquí Cambiarlo Para poder subir primero Esa es Smart No, si para estas cosas Sí que sé pensar No, si para estas cosas sí que sé pensar Se ha activado algo Se ha activado algo ¿Qué es esto? ¿La sala de torturas de los niños o qué? No puede ser tan fácil, ¿no? Sí, ahora me voy a cruzar con la profe Fijo Hostia Y voy a dejar a mi pana Rip O sea O mi pana está full rip Es que no lo sé Ah, no ha muerto No ha muerto el pana Bueno, a ver También era una pregunta un poco esto Lo voy a ver ahora, ¿no? Probablemente el otro tío por nosotros No haría lo que estamos haciendo Pero bueno Vamos a mover esto Que tiene toda la pinta Dios ¿Qué cojones estoy oyendo, tío? Mola mucho este juego, la verdad Otra vez las cocinas, tío Me dan Me da estrés Uf Dios Me pegan unas baiteadas esto, tío Me pegan unas baiteadas, cabrón Cuando se paran Y es que el timing es difícil, ¿eh? Vale, voy a probar cuando haga él Vale Hostia, ahí toca correr, ¿no? Ahí va a tocar correr como un puto desesperado, chaval